Camuapa, novia de los amores del sol y los sombreros de Pita. Un saludo desde aquí de Camuapa para todos los suscriptores y a los que miran mis videos. La ciudad de Camuapa fue elegida como villa en 1895 y se le confirió el título de ciudad en marzo de 1826. El municipio de Camuapa, según la Ley de División Política Administrativa, publicada en octubre de 1989, pertenece al departamento de Boaco, región central de Nicaragua, Camuapa. Es una antigua comunidad nativa americana que los españoles incorporaron en 1568 en el corregimiento de Sébaco y Chontales. Camuapa Tiene una larga historia que se remonta a los primeros años de la conquista española. Sin embargo, de su original asentamiento solo se sabe que estuvo en la confluencia de los ríos Codorniz y Cacla, el cual fue destruido por los indígenas zambos y mosquitos, instigados por los ingleses, que obligaron a sus habitantes a refugiarse en el vecino pueblo de Comalapa en el año 1749, de donde tres años después, en 1752, se trasladaron al lugar llamado El Pochote, muy cerca del Monolito de Cuizaltepe, cuyas ruinas se conocen como Pueblo Viejo. En 1769, los antiguos habitantes de Camuapa se trasladaron al lugar donde actualmente se levanta la ciudad, bajo el nombre de San Francisco de Comapán. El 4 de marzo de 1895 fue erigida en Villa. El 2 de marzo de 1926 recibió el título de Ciudad que Actualmente Ostenta. El municipio de Camuapa tiene una población de aproximadamente 40.000 personas. Camuapa, hasta la fecha, ha tenido tres nombres. El primero, Camuultipán. Y en 1880, San Francisco de Camuapán. Camuapa, cuna de la ganadería nicaragüense, y los sombreros de Pita, es un municipio eminentemente ganadero. Y como tal, la vida de sus 42.000 habitantes gira en torno al destino de su envidiable acto de la ganadería. Camuapa, en 1880, San Francisco de Camuapa, ¡Suscríbete al canal!